Yajarí TV, contenidos e información pública del gobierno y la ciudad en la red. En este video minuto, conoce a los concejales de tu ciudad. Me llamo Andrés Ferreira, pertenezco a la agrupación Renovadora 17 de Octubre. Soy concejal electo de la ciudad de Yajarí. He pertenecido siempre al peronismo disidente y estoy en las comisiones de Hacienda, Obras y Servicios Públicos, Turismo y Cultura. En mis tiempos libres me dedico a la parte de administración y hace 22 años que trabajo en un priorífico como empleado administrativo. Soy directivo de un club por 16 años consecutivos. También he pertenecido a la Liga de Fútbol de Yajarí como así también a la Liga de Fútbol de Veteranos. Más allá que todos los temas que entran dentro del Consejo Deliberante son importantes, lo que más me destaco es la parte deportiva, cultura y turismo. Como así también en la relación a Hacienda, en la parte contable y de Economía. Honorable Consejo Deliberante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!